Pero que hermosos ojos tienes debajo de esas cosechas. Es lo más hermoso que me han dicho esta noche. Características sorprendentes de composición, creatividad, ingenio y de propuesta artística se destacó en el concurso de artes escénicas en el marco de la Semana de la Estudiante Benjamín Carrión Mora. Para Tania Sales, reconocida actriz ecuatoriana y miembro del jurado, es interesante observar cómo se presentan los jóvenes y se interiorizan en cada personaje. Es fascinante, primero que ahora no haya solo un concurso intercolegial de fútbol, por ejemplo, que yo lo aplaudo, pero que increíble que haya una propuesta artística, unas puestas en escena que sean para concursos. Se observa un crecimiento, montaje, empuesta en escena, el mensaje es trascendental en cada presentación y se ve una propuesta original, destacó. Que haya tantas instituciones educativas que han presentado sus propuestas, eso es lo más rico y lo más destacable, ¿no es cierto? Que he visto una... el año pasado estuve también de jurado, y hay un crecimiento en montaje, en puesta en escena, en guiones, ahora hay guiones originales. Felicitando la participación y preparación de los estudiantes, además de incentivar el desarrollo de estos actos artísticos, el doctor José Bolívar Castillo, alcalde de Loja, intervino durante la programación. Parte del teatro en nuestra localidad. Muchas gracias a todos, porque esto contribuye a superar a nuestra ciudad y a ustedes. Premios económicos fue el incentivo a la participación. 200 dólares al tercer lugar, 300 al segundo y 500 al primer lugar.